Muy buenas amigos y amigas del canal, antes de contaros la noticia, sabéis que podéis suscribiros al canal. Como sabéis es totalmente gratuito, no cuesta dinero y si además, activas la campanita estarás al día de todos los vídeos que vaya subiendo. Bombazo en la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Anuncian sus próximos planes de familia durante la ceremonia, y es que al parecer el próximo año 2024 tienen previsto ampliar la familia. Cabe recordar que Kiko Hernández tiene dos niñas antes de su matrimonio con Fran Antón. Kiko Hernández y Fran Antón ya se han casado y el programa Fiesta, se encuentra en el hotel en el que ha tenido lugar el enlace. Marta López y Kike Calleja, que no forman parte de las notables ausencias que ha habido, intervienen en directo en el programa y cuentan detalles de este gran día. Ha sido una ceremonia muy emotiva, muy bonita. Ha salido muchísima gente de la familia a leer, comienza contando Kike Calleja, pero Marta también ha leído. Y no estaba preparado. A mí me ha puteado, como siempre. Todos lo tenían estudiado y me dice Marta, sal, y di unas palabras, y digo no me hagas esto, no tenía nada preparado. Kiko Hernández envía unas palabras para Emma García. Ha sido Marta quien ha transmitido el mensaje que Kiko quería darle a Emma García, me dice, dile que la quiero mucho, que me hubiera encantado que estuvieras aquí, que te quiero mucho, que nunca olvidaré los cinco años que estuvo en A tu lado, y guarda para ella uno de los detalles de los novios para los invitados. Ahí es cuando Kike Calleja suelta el bombazo durante la boda de Kiko y Fran. Emma, si lo ves, no te lo crees, añade Marta López y Kike cuenta dos cosas que han sucedido en el interior. Ha salido el abuelo de Kiko que tiene 93 años a dar unas palabras y ha sido muy emotivo. Y dicen que el año que viene tienen intención de aumentar la familia. Nos han ganado de contaros un montón de cosas. 400 invitados. Y mira, y un detalle que me he quedado de todo lo que ha dicho Kiko, y es que al año que viene tiene intención de ampliar la familia, si Dios quiere. Notición, bomba. Oye, pedazo exclusiva. Muchísimas gracias. Oye, ya sabíamos. Como siempre te invito a que comentes esta noticia. Antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.